Crest Rápido Si quieres instalar con éxito una loseta por cerámica de manera extra rápida, aquí te decimos cómo paso a paso. Necesitarás las siguientes herramientas. Nivel y desarmador Revolvedora Cuchara de albañil Llana dentada Mazo de goma Separadores de boquilla Cubeta y esponja Llana estética Primero, haz una revisión del sustrato, nivelado, dureza y limpieza. Si todo está correcto, vertimos agua en una cubeta y agregamos Crest Rápido. Revolvemos hasta formar una pasta homogénea e inmediatamente hacemos la aplicación, ya que el material se endurece rápidamente. Aplica una capa de adhesivo sobre el sustrato en el rango que tus brazos alcancen a cubrir, utilizando la parte lisa de la llana. Y cubriendo solo la superficie que puede ser instalada rápidamente. Después, con la llana dentada inclinada a 60 grados, haz surcos en forma lineal sobre el adhesivo recién aplicado. Coloca adhesivo en la parte posterior de la loseta de la misma forma. Hay que instalar la loseta con los cordones de adhesivo paralelos a los de la superficie. Después de instalar la loseta, mueve ligeramente y golpea levemente con el mazo de goma para sacar el aire y asegurar su área de contacto. Colocamos los separadores de boquilla y hacemos todos los ajustes y nivelaciones inmediatamente después de cada colocación. Esperamos 3 horas. Para la boquilla, mezcla Boki Crest Ultramax con agua y reposa unos minutos. Humedece las juntas con esponja y aplique el material de manera diagonal. Quita el excedente con una llana. Repite hasta terminar todas las juntas. Por último, para entregar la obra reluciente, limpia con Crest Clean Obra. Para la limpieza del día a día, utiliza Crest Clean Mantenimiento. Con estos pasos y los productos Crest, el acabado de tu instalación será impecable. Crest. Siempre firmez.